Un nuevo hecho violento se presentó este viernes en el municipio de La Unión, Norte del Valle, donde de acuerdo con el boletín de la policía, una pareja fue atacada a bala por desconocidos en una zona boscosa a un lado de la vía que conduce hacia Versalles en un sector conocido como Siloe. Las víctimas fueron identificadas como José Luis Escudero Pérez, de aproximadamente 29 años, y Natalia Baena Peláez, de aproximadamente 20 años, quienes presentaban múltiples heridas ocasionadas con arma de fuego. De acuerdo con información conocida, la joven estaba en estado de embarazo. Tanto las autoridades como la comunidad han manifestado su preocupación por estos hechos de sangre que en lo que va corrido de la cuarentena han cobrado la vida de cerca de seis personas. Los móviles y agresores son materia de investigación por parte de las autoridades.